¿En qué año salió el tema mal dicho? Omar, todo lo pido. Chupagua, todo te dice que soy chupagua Así es como te ve chupagua Che 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 chupagua Che 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 chupagua Todo te dice que soy Así es como te ve chupagua Che 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 chupagua Che 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 El chupagua es un loji No sabes lavarse el hoyo Es terrible basura Y es una granuja Chupagua, todo te dice que soy Así es como te ve chupagua Che 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 chupagua Che 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 Deja de tomarte el agua De la llave Sí Yo noto Hoy el agua Tomo bebida Pero el cristian Se toma el agua Sí o sí Sí o sí Se toma el agua Sí o sí Sí o sí Sí o sí Se toma el agua Sí o sí Tómate el agua Se toma el agua Sí o sí Sí o sí Se toma el agua